SEDANEAR ENSERRANÍA SANATA SANTA EL BIEN ESTAR SECO ARMONIZADO SERENÍSIMA SERENDIPIA COSE COSAS COSEDORA Y LE VAN DE LAS GANAS Y DESEOS Y DANDO FINO DE SILACHA HUELLAS PENSÁNDOLA A LA PENÍNSULA EN PENA ABRAZADA POR LOS AMARES AMARES LA INTERSUJETIVIDAD DEL ARRUYO VÍNCULO TEMPRANO CANCIÓN DE CUNA SONORO MUSICAL ACENTUACIONES ENTONACIONES CADENCIOSAS DE MI ME SE ME NUBLA LA VISTA DATIVO SIMPATÉTICO NO SE ME ASUSTE DATIVO ÉTICO SE ME CAYERON LOS AÑOS DATIVO DE INTERÉS ME ESTOY QUEDANDO FELIGRECÍA PASA LEVITO DE LEVITA MENTA DE LA MENTE LLEGAR INTERIORANO SIMPÁTICO O PATÉTICO CON LA EXPERIENCIA DE LO IMPOSIBLE HACE MAL TIEMPO Y ME HACE MAL SERENARSE POR UN PAR DE DÍAS CUARENTA Y OCHO HORAS ¿A QUÉ VENÍA TODO ESTO? DÍAS PERDIDOS ENTRE TANTOS ENTRE TANTO Gracias por ver el video